¡Suscríbete! Esto sirve para otros muchos juegos, pero bueno, en este caso nosotros lo usamos para Clash Royale. Esta es nuestra cuenta principal de Clash Royale. Si pulsamos aquí, vamos a ir a nuestra cuenta principal de Clash Royale. Os lo voy a mostrar para que lo veáis. Enseguida que cargue. Perfectísimo, está cargando, muy bien. Y como veis, es nuestra cuenta principal. Aquí tenemos nuestro clan. Perfecto, nuestro clan de Game Flip. Y yo tengo una segunda cuenta con Bazófilo. Es mi cuenta secundaria para hacer gestiones del clan, quizás hacer una pequeña cantera en un futuro. La cuestión es que está ahí. Es una cuenta con la que yo juego más que para subir de arena, para divertirme un poco y no estar siempre pendiente de las copas y demás. Así que, bueno, la tengo allí. Así que vamos a salir del juego y vamos a la aplicación en cuestión, que es esta de aquí. Parallel Space. Parallel Space es una aplicación que sirve para ejecutar o clonar una aplicación ya en el dispositivo. Tiene algo de publicidad, pero no importa. Le damos a la X y salimos de la publicidad. Podemos clonar aplicaciones, podemos clonar juegos, podemos clonar el Messenger, el Facebook, el Whatsapp. Es decir, que podemos tener dos cuentas de Facebook en el mismo dispositivo, dos cuentas de Messenger, Facebook en el mismo dispositivo, dos cuentas de Whatsapp en el mismo dispositivo y todas las aplicaciones que sean posibles o que estén permitidas en el programa, mejor dicho. Para hacer esto, tendríamos que darle a clonar aquí la aplicación y aquí nos daría un listado de aplicaciones que ya están en nuestro dispositivo. Aquí está el equipo de GameFlip escribiendo. Pues ya están en nuestro dispositivo y podemos clonar. Aquí tenemos Whatsapp, Instagram, Snapchat, como ya he dicho. Muy bien, no pasa nada. Pero nosotros ya tenemos clonada la de Clash Royale. Así que vamos a ejecutar Clash Royale desde el Parallel Space y veamos a ver qué pasa. Se ejecuta allá abajo, ya lo habéis visto, Parallel Space. Y ahora se ejecutará otra vez la aplicación de Clash Royale, pero esta vez... Esta vez... Es que ahora me están enviando Whatsapp, me cago en la puta. Esta vez desde nuestra cuenta secundaria, ¿de acuerdo? Y como veis, mi cuenta de Bazófilo, mi cuenta secundaria. Como ya os he dicho, estamos en el mismo clan, GameFlip, ¿vale? Aquí soy co-líder, pero esta cuenta, pues, bueno, la juego para divertirme. Ya veis que es la arena 5, tampoco me preocupa mucho porque es para probar barajas y hacer un poco el chorra y el gamberro. Así que nada más. Espero que os haya gustado este pequeño truco. Yo creo que puede ser útil para mucha gente y si os ha gustado, recordad suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!